Estoy enojado y frustrado porque siguen habiendo personas que se están aprovechando de esto. Lorenzo Méndez asegura que no ha pagado la manutención en su totalidad porque no confía en Claudia Galván. Después de que la madre de su hija y su abogado Ismael Piz dieron declaraciones con referencia al caso en las que aseguraron que él le mintió al juez y que por ello pedirían cárcel. El ex vocalista de la arrolladora banda En Limón utilizó sus redes sociales para responderles. Lorenzo aseveró que se encuentra enojado y frustrado porque aún hay personas que se están aprovechando de la situación. Explicando que Claudia Galván introdujo una petición en 2018 en la que se autorizó que se elevara la suma de manutención de 1.000 a 1.700 dólares. Estoy enojado y frustrado porque siguen habiendo personas que se están aprovechando de esto. Ella puso una petición en marzo del año pasado. Detalló que a través de la plataforma en la que hace los pagos aún no existe la opción para ese monto. Además, agregó que no sabía que era desde marzo que corría la nueva cantidad. Entonces no se finalizó hasta octubre del año pasado. Recibí que ya iba a aumentar la cantidad de 1.000 a 1.700. Cuando me meto a mi programa, de donde hago mis pagos, no aparecía todavía 1.700. Hasta este día no ha aparecido esa cantidad. Entonces no sabía que empezaba desde marzo. Contó que compareció ante el juez porque no confía en Galván, por lo que optó por asistir a la corte para que quede por sentado el monto exacto que debe pasarle a Victoria. Méndez refutó las palabras del representante legal de su ex esposa, quien reveló que él no había pagado 4.500 dólares, como lo dijo en la corte, sino 2.000, mostrando las pruebas de las transacciones monetarias y aseguró que él sabe quién es y lo que ha pagado. Y sostuvo que todo tiene una explicación. ¿Por qué fui a la corte? Porque yo no tengo nada de confianza a esta persona. Prefiero ir a la corte y que la corte me diga cuánto es realmente la cantidad. Se pagó cierta cantidad y estoy esperando que se haga post para que la otra cantidad salga. Y también dijeron que supuestamente no pagué una cantidad, que nada más pagué esta cierta cantidad, que ahora me quieren meter a la cárcel. Esta es mi primera pagación de 2.500 dólares. La siguiente pagación es de 2.000 dólares. Yo sé lo que soy, yo sé lo que he pagado. Todo tiene una explicación, no tengo nada que esconder. Por otra parte, aclaró que siempre ha estado pendiente por su hija y respondió que no le importa que le prohíban hablar de la descendiente mayor de Claudia, por quien vio desde que tenía un año de edad. Asimismo, negó querer la custodia de la menor, explicando que no va a proceder. Tuve que hacer una modificación para ver a mi hija porque cuando a veces no se le antojaba, no me la dejaba ver. Siempre he estado ahí por mi hija en todo momento, en todo lo que necesite. Siempre he estado ahí por ella y siempre voy a estar con ella. Y aunque me digan que no pueda hablar de mi otra hija, siempre para ella, siempre he estado ahí también desde que tenía un año y siempre lo voy a hacer. También dijeron que algo de la custodia, que estoy peleando mi custodia, no es cierto de eso. Dije, si en algún momento siento que ella está mejor conmigo o allá, pues lo voy a hacer. Siempre voy a pelear por mi hija, siempre voy a estar ahí por ella, pero no es que esté pidiendo mi custodia y vaya a proceder ni nada de eso. A diario estamos en comunicación y yo también hago mi trabajo, yo también hago su trabajo en FaceTime. Sostuvo que su ex y el abogado solo buscan lucrarse de esta situación porque se trata de su hija y no debe convencer a nadie de que es un buen padre. Por último, dijo que ya no tocará más el tema. Creo que la gente ve ya lo que está pasando aquí, lo que quieren hacer estas dos personas, lucrar y estar en cámara todo el tiempo. Pero esto se trata de una persona que es mi hija y un corazón y no estoy aquí para convencerlos que soy un gran padre o buen padre y nada. Yo sé lo que soy, yo me siento un excelente padre y lo seguiré siendo por el resto de mi vida. Pero esta es la última vez que voy a hablar de esto y es todo. ¡Gracias!